Hola, quiero mostrarles un pequeño tip de cómo conectar una tablet, específicamente esta Samsung, con un cable de alimentación de Apple. Esta tablet es una Samsung i957 y si ustedes tienen una de estas, tal vez habrán notado que el cable es muy similar al de un iPad. Esta tablet es un conector de 30 pines y si ustedes tienen uno a la mano, verán que son casi iguales. Esto hace unos años le trajo problemas legales a Apple y a Samsung en Estados Unidos, pero bueno, no vamos a meternos con eso ahora. La única diferencia visible entre los cables son las muescas laterales que tienen. El del iPad son un poco más largas y delgadas y la del Samsung son cortas y gruesas hacia adentro. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer para poder conectar el cable del iPad es verificar aquí en el conector. Bueno, si tratamos de conectar el cable Apple, vemos que no entra en ninguna dirección. Bueno, tomando en cuenta lo anterior y revisando el conector de entrada, me di cuenta que sí es exactamente igual la estructura interna, excepto por estas dos pequeñas aletas que tiene aquí, en los extremos, que son las que embonan con las muescas del cable. Vale, entonces, en este caso lo único que hay que hacer es con un desarmador de punta plana, introducirlo en esta parte y empujar un poco hacia arriba. Está un poco duro, así que hay que hacer algo de esfuerzo. El conector queda finalmente así, sin las aletas laterales. Después de este complejísimo procedimiento de modificación, vamos a probar la tablet con este cargador de iPad y el mismo cable que les mostré hace un momento. Hay que tener bien en cuenta que en este caso el conector está invertido. No se alinea la marca que tiene aquí hacia arriba, sino más bien hacia abajo. Y como habrán escuchado, se debe de estar cargando. Y eso es todo, solamente hay que hacer eso. Pues gracias por ver el video y pues si les gustó, denle me gusta y compártanlo. ¡Gracias! ¡Gracias!